Cerejas Están solo, solo recordando aquellos momentos que hoy tanto añoro Y sigo esperando, te estoy extrañando No puedo evitarlo, pero estoy pensando No puedo evitarlo, pero estoy extrañando No puedo evitarlo, pero estoy extrañando Te estoy extrañando No puedo evitarlo, pero estoy pensando No puedo evitarlo, pero estoy extrañando No puedo evitarlo, pero estoy extrañando Y sigo esperando, te estoy extrañando No puedo evitarlo, pero estoy extrañando